Hola AsperRapita Vamos a imprimir en serigrafía el material antideslizante en calcetines en este video Estos calcetines son usados por pacientes en hospitales, visitantes a parques de trampolines y los niños que quieren tomar las esquinas un poco rápido Como puedes ver, no estamos usando una malla tradicional sino que estamos utilizando una pantalla de metal perforado Este proceso es similar a la serigrafía de alta densidad Pero en lugar de tener que apilar la tinta con malla tradicional nuestros clientes son fácilmente capaces de hacerlo en un solo trazo y avanzar a la siguiente placa Una vez que la pantalla está hecha es solo una cuestión de tener la solución de tinta correcta para aplicar a los calcetines En estas aplicaciones, la tinta es generalmente PVC o envase de silicón Consulta con tu proveedor de tinta Lodcal para discutir el aspecto y la textura que estás buscando Suscríbete y danos like en YouTube Y visita nuestro sitio web en los enlaces a continuación y explora lo que la Rápita puede hacer por ti y tu negocio